Uy Buenos días Tengo muchísimo sueño He madrugado muchísimo Son las 9 y pico Y Belén Aguainor está al caer Como veis ya me he duchado Pero tengo que cambiarme Tengo que arreglar esta habitación Que por favor mirad Mirad que trastitos por allí Así que me cambio Desayuno Lo arreglo Me afeito Todo eso en cosa de 20 minutos Antes de que llegue la gente Me tengo que a pintar Vamos Pues este es una camiseta Y así que tal chicos ¿Os gusta? ¡Qué feo! Vale chicos La he liado ¿Vale? Porque supuestamente Quiere ir con barba Al principio del vídeo de Japón Shop Y después Cuando RBN venga A maquillarme A afeitarme Pues no Entonces ahora el vídeo de Japón Shop Lo empezaré así Sin barba Y yo cuando venga RBN Y empecemos el vídeo de Japón Shop Así Después me afeitaré Y me maquillaré Porque supuestamente en el vídeo Lo que hacemos es Primero empezamos Como personas normales Yo como Uy Albert Y Belén Como Belén Y a mitad de vídeo Nos transformamos Entonces yo quería empezar el vídeo Con barba Pero se me ha ido la olla Y me ha quitado Un cuadro Pues ya está Parezco un Ken Madre mía Y ya está Chicos Mirad como ha quedado la habitación Se me está cayendo el moco Y creo que es porque Me estoy poniendo enfermo Sí Otra vez Pues ya está Ya solo falta esperar a Belén Que me ha dicho que está aquí Llegando a casa Y nada A ver a Barca Ponshop Ay que raro Me veo sin barba Mirad chicos Por ahí está Belén Saluda Qué nerviosos Qué guapo eres Sí sin barba Qué horror Qué fuerte ¿Hacemos hermanos los dos? Estamos en casa Voy a enseñarle a Belén A mi habitación nueva Estoy muy nerviosa Oh my god Qué cambio Esta espatarrada Como vean Qué bonita Me encanta Lo quiero todo No mudo Ya vamos a grabar El vídeo de Japonshop Como veis aquí Tenemos la cajita Tengo un hambre Que estoy flipando Aquí tenemos ya la camarita Preparada para grabar Ay saluda esa Vamos a grabar ya A ver qué tal Se nos da la cajita esta Tenemos que decir una cosa Vale Y es que viene Rubén RBN ahora A maquillarnos Porque me voy a travestir Voy a ser Bella de Bella Y la bestia Y ella va a ser La bestia Siempre me deben tocar Los dramas Así que nada Vamos a grabar La primera parte del vídeo Ahora Y después cuando venga Rubén La segunda parte Bien de spoilers en realidad Todos a ver el vídeo El domingo de hoy a Albert Vamos Ya hemos grabado La primera parte del vídeo Belén, ¿qué tal? Yo estoy muy impactada Porque está todo tan bueno Me quiero morir No vamos a enseñar nada De la comida Porque este domingo Lo vais a ver en mi canal Pero las dos primeras cosas Que hemos probado Se merecían el 10 Se merecían el 10 Pero es que aún hay más cosas Entonces pues no se puede Y Rubén está aquí Y vamos a transformarnos En Bella y Bestia Me he mareado Me he mareado Estás tan sexy Siempre que Hola 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 Que se vea la frente de Belén Que es patrimonio de la humanidad No quiero Parece Luna Lovegood Cuando se pone esto Para Gryffindor Que guay No sé cómo me siento Ahora mismo Y ahora este señor Me va a odiar Hola Dalí ¿Qué quieres? Ven, ¿qué tal? Termino en tres horas, ¿vale? Me tienes que convertir como ella Vamos a hacerle De la madre de esta Hola Ya me he afeitado del todo Con la cuchilla Y mira Sangre y todo Que horror ¿Cómo va? Lleguendo la transformación de Belén A poco a poco Un cuadro, ¿eh? Ahora es un híbrido De March Simpson Hola Parezco el son del WhatsApp Me veo Hola Se parece a Lorax Joder, que cerca Tío, que dormí muy poco ¿Eres Lorax? ¿Sabes qué es Lorax? No sé ¿Quién es Lorax? De dibujos Mira, es Lorax Hay mucho miedo esto, ¿eh? Ahora mismo O sea, hola No doy más miedo yo con esta cara Sin barba ¿Eres un pequeño bebé? Sí Un poco así, ¿eh? Oye, me gusta esto, ¿eh? Voy a ver así luego Ay, Dios mío Y voy a enseñaros ahora mi ropa Atención Yo tengo también Esto Le voy a quitar esta rosita Porque creo que no pega mucho con Bella De hecho, no la tiene Empezamos con mi transformación Digámosle adiós a sus cejas ¡Ah! ¡Oh, Dios! Ya no te acordabas de que esto olía así, ¿verdad? ¡Ah! No los arrugues Si los arrugues es peor Te tengo que tapar tus cejas rectas, guapa Que tienes las cejas rectas rectas ¿Eso qué es? Esto es cuando tapas la barba Tapando ceja Adiós, cara Tu cara de sufrir es lo más Tira los ojos No arrugues las cejas Cierra Chicos, vais a ver la transformación de Belena y Mía En el canal de RBN ¿Cuándo? El mismo día ¡Guau! Este domingo también Así que este domingo mi canal es Capon Shop Y en el suyo, transformación máxima ¡Mirenita! Chicos, no puedo ver nada Pero el maquillaje va progresando poco a poco ¿Qué tal va Rubén? Va bien Vamos a hacer la boca ¿Aún no puedo abrir los ojos? No Mientras se seca la eyeline ¡Ah! ¿Cómo te lo has currado? ¡Qué guay! Y ahora vamos a probarnos, Belena y yo Los vestiditos Para ver cómo queda ¡Vamos! ¡Belena! ¡Vámonos! El tío es lo más Es súper bonito, ¿eh? Por dentro, ¿no? Sí Es un poco disfraz de striptease, ¿eh? Real Estas manos que se han añadido en cambio ¡Mari Carmen! Oye, pues mira ¡Qué guay! ¡Ay! Que tengo que dar miedo, ¿no? Ser adorable, ¿eh? Ah, claro, espérate Porque esto va a... Se va a ir lo azul a mordos Te lo digo ya, ¿eh? No, pero ahora te lo engancho ¡Qué chulo! ¿Qué guay, eh? A ver ¿Eso abajo? ¿Aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estas son las piernas peludas de Albert La bella más peluda de la Tierra Voy a hacer como lluvia de estrellas Me meto en el baño Real Estás muy guapa en cámara, ¿eh? ¡Ay, que me mata! ¡No me quiero reír para maquillaje! Estoy muy impactada La reina Yo creo que sí, algo para llenar aquí, ¿no? Sí, me tengo un... Hombre, sí, unas naranjas, ¿no? También, pero esto no me gusta nada ¿No se puede quitar las flores? No, hombre, la flor tiene que llevar ¡Hombre! ¡Flor, y qué flor! Mira, ¿eh? Una rosa Ya, pero tú no tienes la rosa roja Que es muy importante Vamos a probarnos la peluca Venga Chicos, estoy muerto de frío Uy, 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 ya ha vuelto Esto tiene que ir aquí Vale, a la margen Cuidado con la... Vale, voy a pegar un coletazo por atrás ¡Ya! ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué monísima! Ya llega el panadero como siempre ¡El rico pan de la bebe! ¡Bonjour, madame! ¿Moraquitos? Eh, perdona ¿Me vas a hacer un carnaval arriba? Sí Que se me están levantando mucho, ¿eh? Que se me ha salido Total, a mí eres, ¿eh? No, no, no ¡Qué mirada más seductora, por favor! ¿Ando aquí? Así ¡Uh, qué bella! Ahí estamos ¡A ver! ¡Hola! Al ver, sordo, después de hacer la miniatura del vídeo Me encanta meter así ¡Uh, qué calor! ¡Uh, uuuh! Madre mía, el termostato, ¿eh? Se hemos puesto el aire acondicionado Porque yo así de bella tengo un poco de frío Pero igual hace un poco de calor Realmente digo Vamos a seguir con Japón Shop ¡Uh! Chicos, ya hemos acabado el vídeo de Japón Shop Y ha sido increíble Solo puedo decir esto No, no lo enseñes ¡Ah! Tenéis que verlo ya este domingo O sea, muy fuerte Parece que un payaso o un mimo Un poco chaplin o algo Parece una travesti que viene de after Igual las que me encuentro yo en el metro cuando voy a trabajar Igual parece Mirad cuántas cositas de Capón Shop ¡Ah! Lo juro, me doy mucho más que el otro día O sea, que la otra vez ¿Verdad? A mí también ¡Ah! ¡Puto pegamento! ¡Ja, ja, ja, ja! Se me lleva aquí, me parece que tenga la piel abandona ¡Ay, pobrecita tú! ¡Humedecerla! ¡Humedecerla! Porque está más humida que mi... ¡Ja, ja, ja! ¿Albert, no te has puesto los guantes? ¡Ah! La princesa... Por favor Había guantes de princesa Mira los guantes Había guantes Para el próximo vídeo Albert se va a ver a su madre Mira qué cara lleva ¡Mamá! ¡Me quiero! ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué cara más roja! ¿Me quiere morir? ¿Sí o sí? Y ya se va Melena y Rubén ¡Ooooh! ¡Adiós! ¡Melena! ¡Ay! ¡Mua! ¡Uy! ¡Bien! ¡Gracias por todo! ¡Adiós! ¡Mua! ¡Adiós! 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 Yo me voy con mis padres Hola ¿En serio esta cara que me parece que tengo aquí yo? ¿Tienes solo esta la calle? ¡No es un buen timbre! ¡Qué cara de las copines! ¡He llegado, Erich! ¡Qué meafónico, chicos! Ha estado un día afuera y ya le hemos hecho de menos Yo no quiero que esté con esto porque coma mierda así Oliendo porque no... Yo soy muy sano Me voy a ver a mis padres ya Voy a salir, te echaremos de menos todos Ay, yo que era la persona Más aferrada a mi familia Que estaba todos los días con ellos y chicos Desde agosto Que no estoy con mis padres, o sea que no les he visto Podemos decir que he estado cuatro meses Sin verle, así que tengo Muchísimas ganas de ir al centro, que he quedado con ellos Y nada eso Vais a ver a mi madre que es lo más Y mi padre que dicen que es igual que yo Ya me diréis vosotros ¿Qué coño pasa el sol? ¿Está petado? Madre mía, parece un concierto Oh my God, que maleducadas Mis padres supuestamente están por aquí, pero no les veo ¿Hola? ¡Ay! ¡Mamá! ¿Es el papá? Mira, guau, mi doble ¡Uuu! Mira que guapos, mira que padres más guapos ¡Mamá! ¡Te están haciendo fotos! ¿Por la calle? ¿A mí? ¡Jajaja! ¡Morricien es un poquito empacada! ¡Jajaja! ¡Sonriu! ¡Morritos! ¡Es un vídeo! ¡Jajaja! Mi madre haciendo fotos a las paredes de la tienda de Aidas ¡Jajaja! Mira del pijama que me voy a pillar del primario Voy a ser un pingüino Ahora voy con mis padres a cenar a un sitio que está muy guay Que a mí me encanta, está buenísimo Voy a llevarles a ver si les gusta Y se llama El Lateral Está en la calle Fuencarral de Madrid Y me gusta muchísimo Mis padres se van ya, chicos ¡Hasta mañana! Y ahora me voy a casa a editar Mi madre Míralos Mira que bonita pareja ¡Olé! ¡A casita! Eric, va por ti ¡Vaiana, Eric! ¡Ay, chicos! ¡Qué buena estaba la cena! ¡Madre mía! Ya estoy aquí en casa Y estás solo, Rafa ¿Estás solo tú? Me tienes que sacar O sea, lo más feo posible Hoy es el día Que me sacas lo más feo posible Sin barba con gafas, por favor ¡Ay, igual! Sin barba los dos Todo por Disney Los dos, además Que Rafa está grabando Una serie de Disney Que no se puede decir o sí No, no se puede decir O sea, se puede decir que sí Que es una serie de Disney Pero ya está Pero no se puede decir nada más Y yo voy a ponerme a editar ahora, ¿vale? Que ya es por la noche Ya es tardecito Tengo que editar el vlog más de mañana Y mañana a las 7 Me levanto Y os levantaréis conmigo Porque voy a grabar El videoclip de Canta la película Y no sé si voy a ¡Petríficos! Y no sé si voy a Poder Grabar allí Es imposible, joder Si me dejan Yo grabaré un pelín Si no Pues el vlog más de mañana Va a ser un cuadro Porque no me dejarán grabar Espero que sí Porque me voy a tirar El día anterior allí Y eso Buenas noches Hace el uy conmigo Venga 3, 2, 1 Y... ¡Oh! ¡Oh!